No tengo duda de ello, o sea, yo creo que este consorcio ha sido un antes y un después, o sea, ha sido un punto de inflexión para poner las terapias basadas en oligonucleotidos en España, en el centro de atención, en el foco de atención, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. De hecho, me consta, bueno, incluso hay gente que me contacta de fuera por el tipo de comunicación que se está haciendo acerca de las actividades de oligofas. Yo creo que esto debe ser, no debe ser el fin, sino un comienzo del siguiente paso. Y de hecho, creo que se debería consolidar, incluso con futuras acciones, y continuar con los desarrollos que van a salir en el contexto de oligofas. Hasta el final, es un proyecto que dura en total tres años, se están avanzando en muchos términos muy bien, acorde a los objetivos del proyecto, pero este recorrido merece la pena que tenga una madurez, y que incluso sea la semilla de otros futuros proyectos. Yo creo que sí, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.